Hoy te voy a enseñar un truco casero para hacer florecer tus flores del desierto. Así que quédate viendo este video hasta el final y compártelo con tus amigos y familiares. Existen tres maneras de hacer florecer tus flores del desierto. Primero, exposición al sol continuada. Segundo, fertilizantes ricos en fósforo y potasio, que te voy a enseñar un fertilizante orgánico casero a continuación. Y tercero, la poda ligeramente a lo largo del año. Si tú ves tus varas largas de las flores del desierto, hay que podarlas para que ellas puedan florecer. Vamos a realizar la receta con solo dos ingredientes que tienes en la cocina, como lo es un tomate de cocina y cenizas de madera. Vamos a necesitar solamente la mitad del tomate y lo vamos a machacar muy bien. Si tienen un machacador de piedra, mucho mejor. O si no, la licuadora. Yo quise utilizar el machacador de madera. Lo vas a machacar muy bien y luego le agregas un poquito de agua y lo vamos a mezclar muy bien, lo vamos a revolver y lo vamos a colar para que no queden esas semillitas, para que después no vayan a nacer en las plantas unas semillitas de tomate. Luego le vamos a agregar media cucharadita de cenizas de madera. Cuidadito, media cucharadita de cenizas de madera. No nos podemos exceder con las cenizas de madera porque podemos quemar nuestra plantica. Recuerden que todo exceso es malo para las plantas. Solamente vamos a agregar la cantidad necesaria. Solamente voy a fertilizar la planta que no tiene flores. Recuerden que las flores del desierto se fertilizan cuando no están en su etapa de floración. Amigos, las cenizas de madera contienen potasio, fósforo, aluminio y calcio. Este es un residuo orgánico que proviene de los combustibles de la madera de los árboles y otros materiales. Así que hay que aprovecharlos en nuestra jardinería. Y mientras tanto, el tomate de cocina es una fuente importante de ciertos minerales como el potasio y el magnesio. Elementos necesarios para hacer florecer nuestras flores del desierto.